Los Estados Unidos viven más de un millón doscientos mil poblanos que desde hace cuatro décadas iniciaron un flujo migratorio sistemático en busca de mejores oportunidades de vida. Lo mismo a Nueva York, a Nueva Jersey, que a California, que a Texas, que a Chicago. A la fecha, organizaciones no gubernamentales en los Estados Unidos tienen el conocimiento de al menos 28 poblanos que han muerto en la Unión Americana contagiados por COVID-19. El gobierno de Puebla tiene el conocimiento de 18 casos, pero no hay un número preciso de cuántos están enfermos en sus casas o en hospitales. Ricardo Andrade es líder de la organización Pies Secos en Apoyo de Migrantes. Él afirma que hasta el momento no les han entregado las cenizas de los cuerpos a sus familiares debido a los protocolos de sanidad y repatriación. Además dio a conocer que empieza ya el regreso de migrantes poblanos a nuestro estado, toda vez que allá se han quedado sin trabajo. Hubo paisanos que solicitaron cómo regresar antes de que se acrecentara la pandemia y pudieron irse vía terrestre y algunos vía aérea. Exhortamos a estos paisanos acerca de la actividad de salud que tienen algún síntoma de este COVID-19. Porque vienen momentos muy difíciles para nuestro aquí para Estados Unidos. Los papás y las madres preocupadas aquí por sus hijos y sus hijas aquí en los Estados Unidos, pues que estemos informados es muy importante también. Pies Secos monitorea actualmente el caso de 25 poblanos que han regresado a su tierra. La fundación informó que tiene conocimiento de que están viniendo de Nueva York, de Nueva Jersey, de California y de Chicago. Ellos son originarios de municipios como Chietla, Chinantla, Tulcingo de Valle, de la ciudad de Puebla, de Izúcar, de Matamoros y también de Tepeojuma.